Lote número 8, son 6 machos de levante, el peso total para ellos es de 1.320 kilos Es el promedio para cada uno, el de 220 kilos procedente de cimitarra La base es de 8.000 pesos por kilo, pesados a las 10.54 de la mañana Lote número 8, son 6 machos de levante